El colesterol es una sustancia cerosa parecida a la grasa que se encuentra en todas las células de nuestro organismo. Es sintetizado, producido por nuestro hígado, pero también se encuentra en varios de los alimentos que ingerimos regularmente. A pesar de su mala fama, es una sustancia natural y necesaria para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, ya que, por ejemplo, a partir del colesterol producimos hormonas, vitamina D y bilis. El problema del colesterol y su mala fama está en el tipo de colesterol LDL, o lipoproteínas de baja densidad, que puede pegarse en las paredes de nuestras arterias, lo que puede terminar bloqueando el flujo sanguíneo, ocasionando, en algunos casos, un paro cardíaco. Pero esto no es todo, y como si fuese un ying y un yang, también entran en juego las lipoproteínas de alta densidad, también conocidas como HDL o colesterol bueno, que para decírtelo de una forma muy resumida, se encarga de separar al colesterol de la sangre y devolverlo a nuestro hígado. Y con esto te das cuenta que una de las claves está en el equilibrio entre estos dos tipos de colesterol. Y para mejorar este equilibrio, tenemos básicamente dos formas. Una, el ejercicio físico hecho de forma regular, y la otra, mejorar nuestra alimentación. Y de esto último, nos ocuparemos puntualmente en el video de hoy, en donde haremos una lista de 9 alimentos que nos aportan nutrientes que ayudan a reducir los niveles de colesterol total en sangre, y aumentar el denominado colesterol bueno, que es el HDL. Y ya mismo empezamos con la lista, pero primero, dos aclaraciones importantes. La primera es que no se trata de elegir un alimento de la lista y consumirlo de forma diaria, dejando los otros de lado. La idea es que puedas variar entre la mayoría de ellos, haciendo así una dieta equilibrada y obteniendo más beneficios. Y la segunda aclaración es que aún haciendo esto, no vas a tener una especie de superpoder que te blinde de todo y que te permita comer cualquier cosa. Vas a tener que eliminar de tu dieta algunos alimentos que no te hacen nada bien, como por ejemplo los embutidos, alimentos altos en azúcar agregada, alimentos fritos, especialmente los comerciales, y alimentos ultraprocesados, de los que ya hablamos también en un video puntual de este canal, y te expliqué por qué son tan peligrosos para nuestro organismo, y sin embargo los seguimos consumiendo muchos de nosotros en el día a día. Te dejo ese video aquí debajo en la descripción y en el comentario destacado para que vayas a verlo si te interesa. Y ahora sí, ya mismo empezamos con esta lista en la que encontramos en el número 1 a la avena, que a pesar de que algún que otro terrorista nutricional de las redes sociales trata de desfenestrarla permanentemente, hay una grandísima cantidad de estudios científicos publicados que comprueban sus propiedades beneficiosas y la convierten en uno de los alimentos estrella para los corredores y deportistas en general, y al mismo tiempo comprueban que la avena es un alimento natural ideal para ayudar a nuestro cuerpo a reducir los niveles de colesterol malo, y esto se debe principalmente a su gran aporte de beta-glucano, que es un tipo de fibra resistente a la absorción y digestión en nuestro intestino delgado, fermentándose en nuestro colon. De esta forma ayuda a reducir los niveles de colesterol en sangre, aumentando la viscosidad intestinal. El beta-glucano de la avena durante la digestión forma una especie de gel que hace que el vaciado gástrico sea más lento, y de esta forma también sea más lento el paso del azúcar a la sangre. Seguimos con la lista y en el número 2 ubicamos al aceite de oliva extra virgen, que no se comporta igual que los aceites provenientes de semillas, entre otras cosas porque contiene polifenoles, unas sustancias químicas que protegen a los ácidos grasos frente a la oxidación, evitando así que las grasas se oxiden en el torrente sanguíneo y de esta forma formen placas en nuestros vasos. Por darte un ejemplo, este estudio demostró que consumir media cucharada de aceite de oliva cada día conlleva a una reducción relativa de infartos de un 18%. En el número 3 de la lista encontramos a los frutos secos, como las almendras, avellanas o nueces, alimentos muy buenos para la salud de nuestro corazón. Está comprobado que consumir unos 50 gramos de nueces al día puede llegar a bajar nuestro colesterol malo. Al ser ricos en ácidos grasos omega 3, ayudan a reducir la inflamación y las enfermedades cardíacas, aumentando el colesterol bueno y disminuyendo los niveles de colesterol malo. Eso sí, consumilos de forma moderada, ya que su aporte calórico es demasiado alto. En el número 4 de la lista encontramos a la cebada y otros cereales integrales. La cebada, al igual que la avena, es rica en beta-glucanos, que como vimos, ayuda a reducir los niveles de LDL, que es el colesterol malo, el villano de la película. Pero además, la cebada es una muy buena fuente de carbohidratos saludables. ¿Por qué saludables? Principalmente porque son de absorción lenta, debido a su bajo índice glucémico, que es de solamente 28, comparado, por ejemplo, con el de la avena, que es de 40, lo que también los sitúa como los bajos, pero el de la cebada es más bajo aún. Además, la cebada tiene altos contenidos de potasio, magnesio, calcio, hierro, fósforo, selenio, zinc, manganeso y cobre, lo que la convierten en un alimento ideal si necesitamos reforzar alguno de estos minerales. Y al mismo tiempo, la cebada también es rica en vitaminas del complejo B, en concreto la B1, la B3 y la B6. A pesar de que, por cuestiones culturales, no está en la mesa de seguramente muchos de nosotros, es un alimento muy económico y muy versátil, ya que cociéndolo, como si fuese arroz integral, se obtiene un alimento de sabor neutro, que puede ser utilizado tanto en platos dulces como ensalados, por ejemplo, en guisos, sopas, salteado con verduras, acompañando ensaladas, o como cereal de desayuno, junto con la leche o el yogur. En el número 5 de esta lista encontramos a otro alimento vegetal, y son las legumbres. Una dieta rica en legumbres, como frijoles, garbanzos o lentejas, se asocia con un menor riesgo de desarrollo de patologías relacionadas con la presión arterial, el colesterol alto, enfermedades cardiovasculares e infartos. Y esto se debe a que las legumbres son particularmente ricas en fibra soluble. Al igual que, como ya vimos, ocurre con la cebada y la avena, nuestro cuerpo tarda un tiempo en digerir las legumbres, lo que significa que nos vamos a sentir más llenos por más tiempo después de comerlas. Y esa es una de las razones por la cual también son un alimento muy útil para personas que buscan bajar de peso corporal. Una hortaliza ocupa el número 6 de este conteo, y son las berenjenas, que son verduras que contienen muy pocas calorías y también una alta cantidad de fibra soluble. Además, las sustancias químicas que se encuentran especialmente en su piel y semillas contribuyen a mantener el colesterol en niveles óptimos. Algunos compuestos presentes en las berenjenas inhiben la síntesis de colesterol en nuestro hígado, mientras que otros evitan que se oxide y se adhiera a las paredes de nuestras arterias. El conteo sigue y en el número 7 vamos a ver algunas frutas, como las manzanas, las uvas, las fresas o frutillas y los cítricos. Todas estas frutas tienen algo en común, y es que son ricas en pectina, un tipo de fibra soluble que presenta la capacidad de regular el perfil lipídico debido a que absorbe parte de los jugos agregados por nuestro hígado a nivel intestinal. Y de esta forma también contribuyen a la eliminación de colesterol LDL o colesterol malo. Seguimos con el conteo y en el número 8 ubicamos a la soja. Comer soja y alimentos a base de soja, como por ejemplo el tofu o la leche de soja, puede ayudarnos a disminuir el colesterol malo, y esto se debe a las isoflavonas que contiene. Según este reciente estudio, consumir 25 gramos de proteína de soja al día durante 6 semanas puede ayudarnos a bajar el colesterol malo, y este estudio también concluyó que el consumo diario de esta proteína puede ayudarnos a disminuir los niveles totales de colesterol. Otra cosa muy interesante de la soja como alimento es que tiene una proteína completa, es decir, que contiene los 9 aminoácidos esenciales, los que nuestro cuerpo necesita, pero que no puede sintetizar, no puede producir por sí mismo, y debemos incorporarlo por los alimentos. Algo que en general logramos con alimentos de origen animal, como la carne, los huevos, la leche o los productos lácteos. En este caso también podemos lograrlo con un alimento vegetal. Y en el número 9 de esta lista dejamos a los alimentos de origen vegetal y vamos con uno animal. Los pescados. Comer pescados dos o tres veces por semana puede ayudarnos a reducir los niveles de colesterol malo de dos maneras. Por un lado, reemplazando a las carnes rojas, que tienen grasas saturadas y aumentan el colesterol LDL, y por el otro, aportándonos ácidos grasos omega 3, que nos ayudan a reducir los niveles de este colesterol malo. En efecto, los omega 3 reducen los triglicéridos del torrente sanguíneo y también protegen a nuestro corazón al ayudar a prevenir la aparición de ritmos cardíacos anormales. También ayudan a regular la presión arterial y además contribuyen a la prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Algo clave a tener en cuenta es que nuestro cuerpo no puede producir o sintetizar, por sí solo, este tipo de ácidos grasos. Debemos incorporarlo mediante alimentos. Y los denominados pescados grasos o azules, como por ejemplo el atún, la sardina, el arenque, la anchoa, la caballa, el salmón o el bonito, son algunos de los alimentos que más lo contienen. Hace un tiempo hicimos en este canal un video específico hablando de la relación entre los ácidos grasos omega 3 y los omega 6. Algo que no todo el mundo tiene muy en claro y que me parece sumamente importante, ya que es una de las claves para mejorar nuestra salud. Si no lo viste todavía, pasa y miralo ahora mismo. Te dejo el enlace ahora. Hace clic acá, entra al video y después me contás.